El voleibol de playa se ha convertido en una de las actividades deportivas que más practicantes ha registrado desde que finalizó la pandemia. Eso ha generado que integrar la selección no sea fácil por el alto nivel. Gracias a eso Bogotá es protagonista en esta disciplina en el país y ahora el equipo trabaja para alcanzar un cupo a los nacionales juveniles de noviembre. La dupla conformada por Daniel Esteban Torres y Marco Hidalgo es una de las que representará a Bogotá en los clasificatorios de los Juegos Juveniles Nacionales que se disputarán en septiembre. Inicialmente vamos a ser nosotros dos, el clasificatorio como dije va a ser en la Guajira como en un mes más o menos. Bogotá es la actual subcampeona de la disciplina en juvenil y en sub-21 es tercera, por eso espera que este año el cetro sea capitalino. En Bogotá tenemos como varios representantes de la selección Colombia y en verdad es un grupo muy bueno. Marco es uno de los talentos emergentes de este deporte y quien llegó del tenis, actividad que le valió para adaptarse rápidamente. En el tenis me sirvió tanto para resistencia física como para movilidad que es lo más importante porque pasar de piso a playa lo más difícil es adaptarnos a la viscosidad de la arena. La movilidad de pies es lo más importante. ¿Y el dolor? Recuerdo mi primera clase, terminé con todos los brazos morados y no podía del dolor, pero el cuerpo se adapta. Frente al voleibol de piso o más allá del escenario hay una diferencia marcada. Es un poquito más físico, como a diferencia de piso la cancha es un poco más pequeña y no la cubren seis personas sino únicamente dos. Así como los climas también pueden ser un poquito complicados, el sol, la lluvia, el viento. Si la dupla logra el cupo a los nacionales juveniles estarán representando a Bogotá en las competencias que se disputarán en noviembre en el eje cafetero.